¡Suscríbete al canal! 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 Algo diferente a cuando me han invitado A los Kid Choice Awards en Estados Unidos, nunca Así que dije, hmm, ¿por qué no? De 1 a 10, ¿cuánto le dan? Yo le doy un 20 De 10, está dura, ojalá a Ariana Grande Le guste este traje, y me hacen falta los zapatos Para eso, chan, 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 compré estos Tenis, porque siento que son perfectos para la ocasión Vamos a destaparlos, no me los he puesto Oh wow, son de color verde moco Verde slime, de hecho Y ustedes saben que mi color favorito es el verde Aparte que estos tenis los tiene Cardi B I like dollars, I like diamonds, I like tunnels I like papi, I mean papi A mí nos tenemos que ir Ya, manager, ya O sea, el verde que es, tienes que saturar El color para que se vean como realmente Se ven en la vida real Amiguitos, según lo que me dice mi manager, los tenis en la cámara no se ven como Se ven en vida real Bueno, antes de cualquier cosa, les tengo que mostrar siempre Siempre, el cuarto de Aby Rodríguez Después de un día, se ve así Así, en esto Quemado, nos fuimos, ¿qué nos están llamando? Me encanta, ¿te gusta? I see it, I like it Este es el outfit completo ¿Les gustan mejores amigos? Esto ni siquiera tiene bolsillos Oh rayos Llegamos Llegamos una hora temprano Así que no sabemos ahora qué hacer La credencial de Orange Carpet Amig Rodríguez Y adivinen qué Está bien escrito Y el de mi manager, Carlos Eduardo Mora Lora Mora Lora Dame la mora Toma tu lora Aquí estoy listo para ver Ariana Grande Para los que no saben, hoy se va a presentar Ariana Grande aquí Yo no lo puedo creer Ella va a cantar Tengo muchos nervios por todo Por la alfombra Pasar por la alfombra Saben que se me da muchos nervios Por saber si ganamos o perdemos Mejor amigos, como ya saben que estoy con un squad con varias personas Pero ninguna persona habla español Entonces vamos a hacerles un reto de decirles varias frases en español En Twitter les dije a ustedes Como dejenles varias frases en español típicas de su país Y voy a leer algunas A ver ellos cómo lo hacen Hola amigos Hola amigos Yo tengo un challenge para ti El challenge es Habla español ¿Ok? Oh my god Yo tengo una frase Una frase Ok, yo tengo una frase Y tú repites la frase Perfecto Wey, me agarraste en curva Wey, me agarraste en curva Otra vez, otra vez Wey, me agarraste en curva Wey, me agarraste en curva No, no puedo No, no puedo No, no puedo Wey, me agarraste en curva Wey, me agarraste en curva Wey, me agarraste en curva Ten of ten Hey, thank you Esa me la dejó Porchis Monterrey Esa era una frase de México Ahora nos vamos con Una de Colombia Karen Naranjo me escribió Que chimbasocio Ush Hola gemelas, hola gemelas Hi friends Hi Hola Parse, que chimbasocio Parse, big chimbasocio Again Que chimbasocio Que chimbasocio Que chimbasocio Esa es vundervoll Esa es vundervoll Esa es vundervoll Esa es muy buena Y que es esto Es vundervoll Otra, otra Otra Otra, ok Puedes decir Eichhörnchen 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 What? Que idioma es ese? German Alemán I'm a new German Pero ya vamos a entrar Here we go Do you say me one? Yeah Free Free Italian 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 Voglio venire assolutamente a Milano Vallo biliano I'm ready from Italia Yo no lo voy a decir Kai Tu nombre completo Es Kai van der Ford Kai van der Ford Kai van der Ford Kai van der Ford Sí, buen trabajo ¿Cómo dice la frase? Phrase La frase es Todo tuanis mae, pura vida Todo tuanis mae, pura vida Kasi, casi Yen, yen Todo tuanis mae, pura vida Todo tuanis mae, pura vida What is your language? Dutch Ok, we'll do that Goedendag 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 Hoe gaat Hoe gaat Het met jou Het met jou Goedendag Hoe gaat het met jou We were close Amiguitas acaban de aprender un nuevo Julekang lengua Gela-han Lo que el dijo es de Costa Rica y me la dijo Mela Me alejaron de mi manasher El unico que entiende mi idioma pero bien Hey, I'm with my friend The phrase that you say, okay, got it Ready? Ready! Perfect, 10 of 10 Where are you? I'm from the Philippines, do you want to try a Filipino phrase? Yes This means I love you, mahal kita Easy, mahal kita Oh, they're more difficult Oh No! One more time One more time This is a Chinese phrase, according to what my friend Marcelo It was the one who wrote the phrase You're going to take the crest, I don't know what it means But I did it perfectly Oh 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 cabeza y su cabello y todo, algo pasa. Nuestra misión con nuestro nuevo amigo es que nos quieren presentar al presentador de este evento que es el DJ Khaled, el hizo una canción con Justin Bieber. Yo sigo sin entender muy bien lo que está sucediendo, pero ya nos trajo para tomarnos una foto con el. Ahí está, DJ Khaled, DJ Khaled, el debería hacer un remix de la mastraca. Ahora sí, estoy listo. Esta foto para mi perfil de Aminator que es en Instagram, donde solo tuvo fotos con gente famosa. Pero él ya se va a ir porque se tiene que cambiar, obviamente, para que se pueda presentar. Creo que no lo vamos a lograr, no lo logramos, no lo vamos a lograr. Porque siempre estarás en mí. Algún día bailaremos juntos la mastraca. Y tiene guardaespaldas y todo. Y aquí está toda la gente y la policía. Miren, es como en las películas. Amigos, miren el señor con el que no me pude tomar la foto, ahorita estoy presentando. El que va a hacer el remix de la mastraca. Las niñas de atrás gritan demasiado. Miren, amiguitos, así se ven los premios en vida real. Y no en televisión. Es un poquito diferente. Miren los plavitos. Vuela, vuela. Ellas son las niñas que están gritando muchísimo. Miren, miren, miren. Y otra vez. Y otra vez. ¿Y saben lo que está pasando? Absolutamente nada. Están en los cortes de comerciales. Las amos. Yo también grito mucho, pero... Basta. Las manillas de toda la gente están alumbrando. Todas las manillitas alumbrando. Yo merengues. Ah, oh. Porque pobre. Ahora sí, está increíble. Va a suceder algo. Son los Jonas Brothers. Ah, no, no son. Upsi. Es Will Smith. Hola, amigos. Salimos en un video. El más odiado de YouTube. Están pasando cosas mágicas con los brazaletes de todos. Yo. Imagínense que acabo de entrar a mi celular y alguien me tuiteó esto. Se confirma que Ariana Grande no estará presente en los casas esta noche. Wait, what? Yo pagué por esta boleta. En realidad, no, no la pagué. Esto no se paga, pero yo quería verla. Ojalá esto sea fake. Me pintaron pajaritos en el aire. Esta señora fue toda Ana. Thank you, next, ustedes. Qué ricos los puntitos naranjas que se ven allá abajo. Están tirando cosas al público. Como camisetas. ¿Ve? No sé si alcanzan a ver. Ojalá nos tiran a cada una. Eh, yo, yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo. ¿Eh? Ahí viene. ¡Ah! La has cogido. No puedo creer. ¡Es increíble! Yo no puedo creer que me pasen estas cosas. Debe ser una camiseta, amiguitos, no puedo creer que agarramos la camiseta y con una mano. Bueno, no tuve a Ariana Grande pero me gané una ¡Voladora! Mi amigo, Joel Altas llantas, boludo, están repiolas Altas llantas, boludos, repios, verdaderos Se acaba de acabar el evento, me están tirando muchos papelitos Yo siempre pienso en las personas que luego tienen que recoger todo eso Los admiro, su trabajo es un poco difícil Estafados, Ariana Grande nunca jamás en la vida llegó Nunca jamás Es una sorpresa para mi cumpleaños, nos está esperando en el hotel En el cuarto 203, ahorita nos vemos Thank you next 7 ring Si hoy ya nos han dicho al ganador de nosotros, no sabemos a quién ganó Si que el show O mis mejores amigos, los polinesios que vienen caminando No sé si los alcanzan a ver, por ahí está la frente de Rafa O mis pastelitos, soy yo, se los haremos en algún momento Tengo mucha hambre Los polinesios, baby, here we go Hello Hi Hoy ya es el día siguiente, siguiente de los premios Estamos turisteando, ando con mi manager El letrero gigantorme de Lady Gaga Mother Master Ya saben que fuimos estafados por varias cosas Nunca jamás en la vida llegó Lady Gaga a los premios Ariana Grande Ah, cierto Ah, ups Le indica que nunca iba a llegar Perdón Ariana Grande, nunca llegó a los premios Nunca dijeron el ganador de nuestra categoría Pero mañana llegan el ganador En este momento estamos caminando por ¿Cómo se llama esto? El paseo de la fama Por el camino de las estrellas Y miren está Theodore Roberts No sé quién es Hank Clayton No sé quién es Mira A mí Rodríguez Yo quiero hacer esto Algún día mejores amigos tendremos nuestro nombre Miren La conozco Celia Cruz Yo nací en el año que ella se murió Creo Ah no, fue mi hermana Si Yuya pudo tener una estrella de estas en Las Vegas Nosotros también vamos a poder tenerla aquí en Los Angeles Así como en las películas que se ve que es Estados Unidos Así es tal cual en Vía Real Miren Wow Abra cadabra Estuvo vacía con una palabra Ella es famosa Ellen DeGeneres Ella me entrevista una vez Jennifer López Y esta es más famosa ¿Por qué tiene una cosa acá? The two hundred thousand five twenty years of the stars Pero no me acuerdo No me acuerdo Jennifer López fue la estrella de 2500 que pusieron aquí Así que espero yo ser el número dos mil quinientos ¡Una! Una loba en el armario Encontré la mía Bueno hagante cuenta Aquí te molesta palito Miren Esta es mi estrella A mi Rodrams Perdón Voy a hacer ser tan bodo Lo chévere que es que miren Tú puedes grabar y hablar de lo que sea A la gente no le importa nada Amo eso La pose de Will Smith Jeje Qué miedo Por alguna razón terminamos en el paraíso de las pelucas Jeje Soy yo Miren los disfraces tan raros que hay acá Este es un disfraz de una persona Con mucha grasa Qué raro Amiguitos miren esta en la tienda Y es que no sé si puedo grabar o no Pero ya lo estoy haciendo Aquí vienen cosas muy raras Estos tales como El esqueleto gigante de una araña Qué miedo Y el esqueleto de un pato Qué miedo Vamos a darle esto a lo que hay Qué es esto Se ve pesado No Ah no Estas Esto la va a revelar mi futuro Bola Qué será en el futuro Ah Si aquí suele cosas de terror y hay monstruos ¿Quién es ese monstruo? Ah soy yo Taqui taqui rum Pa 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 Ustedes saben que si yo no sería youtuber Tendré una tienda de disfraces Esta sería mi tienda Uchi Estos zapatos están gigantes Son como los que yo compré Los que me puse para los premios Yo me hubiera llevado estos Hubiera sido top de tops Qué card divini que he hecho cuartos Payasito jumbo si le digo Miren soy yo en abracadabra Oh wow Soy internacional Vamos a ir a un museo con mi manager Que se llama el museo de La ilusión Me da risa que a mí cuando no sabe bien el nombre Me la pone a mí Cuando no sé qué decir esta Dilo tú Dilo tú Es la vieja confiable Pues nada Ya vamos para allá Oigan miren aquí hay muchas tiendas de peles Lucas Yo necesito esta cuando tengo unos 60 años También es de estas patineticas Y uno se puede montar y pagar Pero o sea hay por toda la ciudad Hemos llegado Que es súper extraño porque estos son los semáforos acá Ven bueno ahí Es un semáforo común y corriente Pero lo que me parece más increíble Es que uno tiene que es pincharle este botón así Para poder pasar Creo Eso es lo que me dio en tienda acá Miren hay personas disfrazadas Chuchara chuchacha Se ve muy cool acá Eso que no sé qué es pero se ve muy chévere ¿Es otro museo? Wax Museum No, el museo de la acera Ah Juanpa Zurita Amiguitos acabamos de llegar y está demasiado cerrado Ay se ve muy chévere Vuelvelo repito por quinceava vez Vea mi mala suerte Rodríguez Pazcagaza Pero mira este es el museo de las selfies Musión of selfies Entramos acá Nos podemos tomar una foto con un brócoli gigante Ah En shock La estrella Kim Kardashian está aquí en este museo de las selfies La amo Y su simbolito es ella tomándose una selfie Siempre diva Nunca en diva Uy Las escaleras son una selfie Yo estoy impactado ¿Por? 25 dólares Entonces hagamos por aquí Uy Uy ¿Se aguró? ¿Qué raro está esto? Uy Casi no salimos Miren eso tan divertido But first let me take a selfie Pan Pan Estamos en shock No podemos ir con mi manera que pagamos 25 dólares Para ver la primera foto de Paris Hilton con Britney Spears Vamos a tomar una foto con comida gigante que hay acá Sushi gigante y una hamburguesa gigante Y un brócoli gigante Algún día te voy a probar Pero hoy no Bueno y vamos a terminar la hamburguesa Bueno y vamos a terminar la hamburguesa Wow eso está tripeante Vamos a montar en el edificio más, más alto de Estados Unidos Solo para tomar una foto desde la cima Voy con toda Voy con toda Uy esto me llamo Uy esto me llamo Que está pintada obviamente Quieren venir acá Pues les puedo invitar un poquito de café Y se pueden comer esta esponja Ya tengo mucho sueño Así que me voy a acostar a dormir En mi nueva habitación Todo esto como patas arriba Como mi vida Y yo no les había querido contar Este super poder que tengo Pero yo también soy super musculoso En mi mano izquierda Miren esto princesita Me hizo cumplida Uy sude y todo Sude como un cerdito Mentira Pasamos de mis super poderos de allá a aquí a esto Pero no sé esto no me convence mucho Que es como la temática de unos 15 años Next Boom Creemos que esta es la silla de Game of Thrones Es una silla Fin Y me voy a sentar Fin Ya me senté fin A ver que es esto Ay hola fans Ay que Llegamos a esto Lo que es como el estudio de grabación de Taylor Swift En Look What You Make Me Do Pero vamos a tratar de llenar de monedas Un baño de monedas Si Siempre millonario Nunca hay millonario Oh Look What You Make Me Do Esto parece un espejo Pero no lo es No Que Que raro Ah que bello Que patos Fuimos un fan Abracadabra Haz tu magia con una palabra Abracadabra Tienes luz para brillar Rico les estamos aquí en el universo Uno de los museos mas importantes Con obras Maniobras Corre Mejores amigos después de que rompí esa escultura supremamente importante Y espero quien no me coja a la policia Para que no me reconozca la policia ni nada me voy a poner esto Va a estar desapercibido Listo Asi nadie sabra que soy yo Asi nadie sabra que fui yo el que rompí esa escultura La C soy un genio Acabamos de salir y miren Si es una rata Es una rata gigante en esa tienda de color verde Que raro Me encanta Aqui esta el Hulk mas gordo de la historia Se acabaron como unos cuantos tacos no? Simon Cowell porfi Llámame Vieron la actitud de mi manajera pues las entramos Pfff Yo no puedo creer que haya pagado 25 dolares por esto Y ahora veanlo Fue increible Nos divertimos mucho y me hicimos Fueron los mejores 25 dolares invertidos de toda nuestra vida Este es el mundo de Helloquiete Quiero entrar entramos y miramos De pronto le puedo comprar algo a mi mamá o a mi hermana Llegamos a una de mis cientos favoritas en el mundo Hot Topic Aunque las ultimas veces que ven yo me ha decepcionado mil Ojalá esta vez haya muchas cosas frutidivertidas No me decepciones por favor Aquí hay muchísimos millones de camisetas Si me preguntan de donde a veces compro la ropa Boom Aquí a veces compro alguna ropa La de mansión foster para amigos imaginarios Hora de aventura No 3 likes que me llevo estos calzoncillos de Patricio Le das like Like Yo también Like Me los llevo Mira esta pantaloneta Miren Esta no Es la pantaloneta de Patricio Es una compra innecesaria Claro que si Me la llevo Hay una con muchas caritas de gatitos Porque ustedes ya me han dejado en los comentarios de cuando voy a la piscina o algo A mi ya deberías comprarte otra pantaloneta Ya estamos cansados de verte con la misma de los aguacates Y yo Sorry Perdón no sabía que uno tenía que tener varias pantalonetas en la vida Era bueno No amiguitos Las tangas de Gryffindor ¿Cuando veo los videos de Ami? ¿Cuando me los quitan? ¿Cuando los veo? ¿Cuando me los quitan? ¿Feliz? No feliz ¿Feliz? No feliz ¡Lo logramos! Encontré una tienda que es el paraíso de las medias Son medias con orejitas Che innecesarias ¿Quién las voy a comprar? Yo Entramos Miren Son muy divertidas APC Las medias por doquier Medias Las medias Uy Amo Una tienda llena de medias Si yo fuera un tío chevere vendría acá y le regalaría medias a todos mis sobrinos en navidad Pero estas medias Ni siquiera se van de mirar No puedo creer que yo sea tan básico que me sorprendo con una tienda de medias De hecho si lo puedo creer Cuando creía que lo habíamos visto todo en la vida ¡Boom! Una máquina para hacer helado ¡Camaño gigante! Vamos a hacer con mi manager un helado de sandía o de patilla Mucha, mucha, mucha Ahí está Salió una señora ¡Ajá! Alguien sale aquí al lado y nos... ¡Ay! ¡Nos abrazan! A uno ¡Ya! ¡Ah! Esto se está moviendo Estoy impactado con K Esto es lo más tecnológico que he visto en toda mi vida ¡Espera! ¡Wiii! Pensé que lo preparaban Ahora si vamos a probarlo Quiero que sepas que esta es la primera vez en toda mi vida que voy a probar un helado con sabor a sandía Nunca he probado uno Fuerte No le gustó Un momento No, mira, cuando uno prueba algo por primera vez o escucha algo por primera vez o no, no le gusta casi Démosle una segunda oportunidad, no me falles No vuelvo ni a comerme esto nunca más en la vida ¿Sabe? Sandía Revuelta con leche Revuelta con banano Sí, eso sabe Pruébalo tú Vamos a probar ¿Qué te sabe? Cuando me obligaban a comer algo con leche cuando eramos pequeñitos Sí Y siempre vomitaba Ya, eso añade un banano espichado Esta fue la peor decisión de toda nuestra vida Llevamos los sandíaores de mi fruta favorita pero en el helado Después de comernos ese helado asqueroso Llegamos al Dolby Te... ¿Cómo se dice? Teater Teater Al Dolby Teater 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 Aquí es donde hacen los Oscars Aquí es la entrada Oh wow Si algún día quieres audicionar para el factor X y todo eso Boom Aquí nos vemos amigui Candy Store Entremos Hello El señor que tú le metes un billete y te predice la vida And yours for the hearing Come let Zoltar tell you more Ustedes van a saber todo mi futuro en ese instante Ay Ya Listo Ah Otra vez Ya Hear your fortune from Zoltar No entendí nada de lo que dijo Pero escupió acá Bam Ay Uy que es maravilloso Mi hijito saca de toda mi vida You emerge from your recent fog and get down the business Tu emergiste como desde el humo para renacer y hacer tu propio negocio Me encantó Me di cuenta que esto no es una tinta de dulces venden ropa y ropa y ropa y peluches con bigote Una rana con bigote Una salchicha con bigote Esta muy divertido miren Weee Skys are crying I'm watching Ya encontramos los dulces Reese's en zanahorias Ja 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 Un paso a mas para dominar el mundo con zanahorias Mua ja 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 Miren Una hamburguesa chiquita No que es esto un taco de gomita No lo puedo creer Estoy impactada Arx Lo llevamos Manager llevamos este taco de gomita para probarlo Si Ah una gomita en forma de rata ¿Quién puede comprar una gomita en forma de rata? Ni uno Quiero esto Una vez lo ve en un video Me lo llevo ¿Qué? Mi amiga Rupaul la que me hizo propio negocio acá El chuzo A ver Esto le puede gustar a mi amigo Duque Él es mi fan de todo esto Estos son chocolates de quiénes De Latris Rojel Rojel Ah Latris La barra de chocolate de Rupaul Mira education te va a llevar esto Aquí están muchos de los trajes que utiliza Oh my god Algún día yo pondré a tener una tienda Y tener mi cara en un plato Acabamos de llegar al apartamento donde nos estamos quedando Vamos a probar el taco de gomita Ya estoy un poquito cansado Hemos hecho muchas cosas Y no conocí a arena grande Taco de gomita Taco al pastor de gomita Este pedazo amarillo no se come Eso es un pedazo de cartulina Todo lo que está por dentro si es de gomita Así es como se ve por dentro de las gomitas Que miren eso Ni siquiera es un taco real Miren todo lo que tiene ahí metido Esta increíble mejores amigos Primero la tortilla no se puede comer Y segundo lo que viene adentro no tiene nada que ver con un taco Osea miren esta gomita que viene adentro Un osito de color rojo Que hubiera sido mas cool si el taco tuviera los ingredientes que trae un taco pero versión gomita De sabor esta 10 de 10 Si por este clickbait tremendo Le damos un 5 Iba a terminar este vlog en este momento pero no ¿Por qué? Porque mañana vamos a ir a ver el letrero de Hollywood No Porque Porque mañana dicen al ganador de los premios Así que mañana cuando digan al ganador nosotros vamos a estar en el aeropuerto Y quiero que los dos tengamos una reacción real Al de la cámara Que nervios Mañana nos vemos Hace 20 minutos comenzaron los premios en televisión Donde van a anunciar al ganador Osea de nuestra categoría y todo Y nosotros todavía no sabemos absolutamente nada Porque como nosotros no podemos ver el programa Porque estamos en un garro Sé que nos vamos a integrar o por amigos o por ustedes en twitter Sé que me van a dejar de una como ganamos o perdimos o lo que sea Y vamos a desactivar el mod avión No me han llegado notificaciones de twitter Mi moda me envió un mensaje Voy a entrar a twitter No ha pasado nada No no ha pasado nada Manager me han dicho como Estoy demasiado nerviosa Ya por fin Sabes si ese bling estará en tus manitas No, no han dicho nada Vamos a volver a poner modo avión El corazón no me esta latiendo Vibra Bueno no han dicho todavía Ya estamos en el aeropuerto Y todo Son las 6 y 20 Me duele la gastritis En modo avión desactivado Vamos a abrir twitter Manager Ay no ganamos manager Es que todos me empezaron a dejar como Tal vez no gano pero si ganas mire siendo otras personas Aún así es otro logro más Y si es verdad Sé que perdiste ese premio Pero lo merecían más que nadie en este mundo Cree me eres el mejor El próximo premio si lo ganaremos Te amo Ay gracias Ashley Ganaron mis mejores amigos los polinesios Yo también a veces votaba por ellos y todo A mi rodríguez Hashtag perdiendo como siempre Pero bueno no importa Igual son solo unos premios Lo chevere de estos premios Fue que nos pudimos unir más Ya estar nominados Y vivir todo esto que vivimos acá Para mí ya es ganar Me siento muy feliz de que ellos hayan ganado Porque somos mejores amigos Que nos queremos muchísimo Así que Felicitaciones mejores amigos polinesios Los amo Te amo baby Ese fue el final de todo Es un final feliz O sea a mi de verdad Se lo merecen muchísimo Porque se que también la gente Los apoya muchísimo O sea yo soy fan de ellos Yo también a veces votaba por ellos y todo Y también de Kevcho Mis pastelitos Yo no estoy deprimido Yo no estoy triste A mi me No amiguitos Nada miren En la vida se gana y se pierde Y en mi vida Pues pierdo más que gano Hay que De eso se trata la vida De disfrutar de las cosas Y gracias a este recolás del amor Y a todos mis mejores amigos Que me apoyaron tanto 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 Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán Un huevo podrido Dale muchos likes a este video Si les gustaría que les mostrara Más de mi vida Y si no también Y seguirme en absolutamente todas Todas mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar como Ami Rodríguez Con doble Z al final Te felicito Eres lo máximo Gracias manager Igualmente todos los links Se los dejo en la cajita abajo Y ya los Ami Chao Terricolas